Podría construir un firme castillo en arena Podría escribir la mitad de una canción sin decir nada Al pasar podría grabar mis pisadas en las piedras Tal vez podría vivir sin respirar Posiblemente al despertar realizara mis sueños Posiblemente viviera sin abrigo en el polo azul Al caminar dejaría mis huellas sobre el mar Quizá inventaría vivir sin corazón Pero no tendría motivos para vivir Si tú no estuvieras mi existencia estaría llena solo de inventos Creo que no tendría caso inventar Si tú no estuvieras Con mi bondad podría ganar el mundo Atesorar sus riquezas en un saco roto Quizá podré existir sin metas y fantasías Tal vez podría vivir sin ilusión Pero no tendría motivos para vivir Si tú no estuvieras mi existencia estaría llena solo de inventos Creo que no tendría caso inventar Porque eres el centro de mi existencia Porque eres el centro de mi existencia El gozo de mi vida Vivo porque vives Tu sangre me da vida ¡Gracias! 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 Si tú no estuvieras Si tú no estuvieras Si tú no estuvieras Teniendo todo no podría vivir Si tú no estuvieras Si tú no estuvieras Ciudad de conmigo ¡Gracias! Pero no 밀� mostly Tres� Él Enferme Yo Enferme Enferme Mes La Enferme La